Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, yo soy David y espero se esten pasando super genial hoy en este gran día chicos Gente nos encontramos en un nuevo video informativo super interesante acerca de Free Fire Y pues bueno gente primero que nada antes de que pregunten si habrá directo el día de hoy no creo que haya pero pues bueno si no pues estén pendientes a la página de Facebook Ahí lo digo 10 minutos antes de empezar pero bueno pues vamos a empezar con información y primero que nada esto de Miri gana auge de Buya La aplicación de Buya para los que no sepan que es Buya es una aplicación de streaming o bueno de videos normales pero bueno es de streaming de Free Fire Y pues bueno este evento o sea tu por ver 29 minutos un directo, un stream te estarían dando una cajita especial que te pueden salir una cajita de las de Casanova 50 diamantes también y ticket Buya no Pues bueno esto solo es una vez, una vez que lo hagas ya no lo puedes volver a hacer hasta que salga otro evento de ese tipo no Pero bueno gente pues nada más por si les interesa pues tener posibilidad de diamantes gratis Si ha funcionado a mi un par de veces me han salido los 10 diamantes Últimamente me dan puros tickets pero pues bueno nada más gente pues vamos a empezar con la información Y bueno primero que nada sobre los premios oficiales del taller de Shani para nuestra región de Latam ok Pues bueno estamos viendo esta imagen, esta imagen que pues bueno son los premios principales Y viene apareciendo obviamente el Dino Jim como ya se había hablado en la agenda semanal También aparece el skin de la chica salvavidas esa que la dieron pues ya hace poco no Pero bueno pues también la skin de lo que viene siendo el de Luna ese que fue el año nuevo lunar de ese y el otro La lastra del bufón o algo así se llama no se pero bueno pues esos serían los premios oficiales Y pues bueno para los que no sepan como funciona el taller de Shani pues aquí estamos viendo Este fue el taller de Shani anterior el que hubo que regresó a esta pared de Halloween bastante exclusiva Pero bueno pues bueno tu escoges de cada apartado un item por ejemplo el doradito uno del naranja y uno del rojo Y bueno pues te darían un descuento específico no hay personas que les da uno más alto a unas que es más bajo Normalmente no te lo da tan feo no a veces si no digo que siempre no Y bueno pues dicen bueno puedo seguir comprando después de comprar eso Claro que puede ser lo bueno de este evento que puedes seguir comprar y comprar y comprar Más y más cosas aun cuando ya compraste la primera vez Y bueno pues estos premios les digo o sea estos premios que están viendo ahora mismo son del pasado Los que van a ser del siguiente que entraría el día de mañana se los acabo de mostrar ok Taller de Shani ok pero bueno gente estén pendientes porque hoy en la noche lo pondré en la página de Facebook Como es que llegarán premios secundarios y todo eso ok pero bueno También sobre esta Royal especial que es de Luqueta que pues bueno hay gente que piensa que así va a volver No gente eso es porque en esa región es la primera vez que sale y así ha salido no Pero bueno pues bastante bien También esta mochila que está saliendo a 600 diamantes en la tienda está regresando del spin espiga pues bastante bien También esto otro que me preguntaron del bait y yo ya hablé de esto y me preguntaron David como crees que salga la skin Bueno yo digo que sería por evento de recarga Sinceramente no creo que lo den aunque no se descarta en una de esas Garena lo da en nuestra región En las más pues casi siempre se portan bien con ellos pero en la nuestra pues casi no Pero bueno también en esta región algunas personas no me creyeron por el video de ayer que subí de la recarga del perrito Que salía a un diamante en esa región Pues bueno gente para que vean que si es cierto aquí estamos viendo en esta región Casi salió por recargar un diamante o sea ese emote ya había salido en esa región Volvió a salir por recargar un diamante te estarías reclamando el emote del perrito Y por 299 diamantes un voucher de diamante pues por 28 días Y por 599 dos vouchers de armas pues 28 días no Y ya sabemos la función de estos días no No se la verdad 599 diamantes por voucher de armas no se la verdad son dos nada más Pero bueno pues son ofertas que salen en esa región en realidad no Pero bueno gente pues la siguiente novedad es sobre la skin de la casa de papel Que ya la había mostrado no y simplemente les quiero decir Porque hay personas que piensan que será gratuita No gente esto no está confirmado si la van a dar o no Cabe destacar que el diseño no me gustó mucho O sea hubiera estado bien que le pusieran mejor diseño Porque nada más como que Ariana dijo tengan ahí está la pared Puras caras con esa temática y ya tengan eso Bueno ni modo También sobre esta región que está llegando el bonus de recarga Gente ya sería una segunda región que en muy poco tiempo llega este bonus Y sería de 100% Recordemos que ahorita en Brasil está en 90% máximo ¿no? Que pues bueno bastante bien en realidad muchos Y lo he estado diciendo no se dice o sea en una fecha exacta Pero Morfeo anunció que Alatam llegaría antes del día del aniversario ¿ok? O sea antes del día 22 Y vemos aquí el banner también de la región de Brasil que pues lo anunció Sabemos que aquí las cosas se informan antes de que las hagan oficiales ¿no? Pero bueno pues bastante bien Y sobre estas skins que ya les había mostrado Pues los que tengan cuentas en esa región Pues esta fue la que ganó ¿no? Bueno por reacciones bastante bien en realidad Y bueno pues también los que tengan cuenta en Brasil Ahorita están distribuyendo 5000 códigos de pases elite En la cuenta de Instagram Free Fire Brasil Así búsquenlo en Instagram y estén pendientes Si les interesa eso los que tengan cuentas de Brasil Aún así sea una cuenta secundaria, una cuenta primaria Pues bueno si les interesa nada más ¿no? Pero bueno la siguiente novedad es sobre este evento de login Que está saliendo en esta región Y pues bueno simplemente por hacer login Te estarían dando diversas recompensas ¿no? Pues bastante bien En esta otra imagen serían desafíos para obtener estos tipos moñitos Pues bueno máximo 154 por completar partidas y eliminar oponentes Y bueno pues esta sería el caje de las recompensas ¿no? Cajitas de armas ilimitadas Fue algo que me gustó bastante ¿no? Y bueno pues los premios que vemos ahí ¿no? La skin del elfo azul La de las cajitas de sartén Y la glue y la cajita de loot Y la camiseta que pues a nosotros nos dieron ¿no? Pues bastante bien en realidad La siguiente novedad es sobre estas skins Que están saliendo en esta región En un descuento pues muy bueno en realidad Vean tenemos diversas skins ¿no? La de San Valentín La del paquete del amor La del verano La del hipster Creo que ahí se llama ¿no? La del beisbolista La del pasamontañas Y bueno varias skins que ya estamos viendo ¿no? Pues bueno pues esperamos de esta oferta Llegué a nuestra región Pues estaría bien ¿no? También en esta región están saliendo Por un día al 70% de descuento Todo esto que están viendo en pantalla Pues bueno algunas cosas no tan interesantes Otras que si son puros pantalones y shortsitos ¿ok? Pues bueno también en esta región Estarían ya anunciando Que esta mochilita sería gratuita Ya sería la tercer región Que la anuncian gratuita ¿eh? Y bueno si se preguntan David Esta la van a regalar a nuestra región Muy probablemente si la regalen a nuestra región Pero no les confirmo nada Y bueno aquí estamos viendo la mochila simple Está ahí ya la había mostrado en buena calidad Pero bueno para los que no hayan visto este video Pues aquí está Pues bastante bien en realidad La siguiente novedad es sobre la Moco Store No iría el verdadero nombre en nuestra región Porque la última vez que lo dije Me pusieron un video en amarillo Pues bueno aquí están los detalles del evento No le ponemos mucha atención Porque es de otra región ¿no? Pero quiero decirles que estamos viendo Estas skins Las primeras dos La masculina y femenina Pues bueno estamos viendo Y también las del año nuevo El 2018 ¿no? Que pues bueno bastante bien en realidad Pues buenas skins en realidad Y bueno de los premios secundarios Pues tendríamos el emote de la flor El otro emote pues mucho relleno La mochila de los piratas Y entre otras cosas Y bueno pues En esta otra imagen Vemos la distribución de lo que se escogió No sabemos que el primer giro Te cuesta nueve diamantes Y el segundo creo que cuarenta y nueve No recuerdo bien Pero bueno pues va subiendo más el precio ¿no? Pero bueno la pregunta es ¿Cuándo regresará la Moco Store A nuestra región David? Pues bueno la verdad Ni yo sé Ya tiene rato que no llega Entonces yo supongo que estaría regresando Dentro de poco tiempo ¿no? Pero bueno y esta última novedad Gente bastante buena Es sobre este nuevo evento Que está saliendo Que es una especie Súper parecida a supermercado De verdad muy parecida Solo con distinto diseño ¿no? Y pues bueno Tú escoges tres cosas Es como el taller de Shani También parecido Solo que de distinta manera Bueno es Supermercado y taller de Shani Como que es lo mismo Casi ¿no? Pero bueno Pues de que consta esto exactamente David Pues bueno Tú escoges tres cosas de aquí Por ejemplo la camisita La tarjeta de sala Y unos vouchers ¿no? Y te da un descuento específico Cabe destacar Que aquí la diferencia Es que el descuento Te lo estaría dando al principio Y ese ya se queda permanente Al menos que tú gires Puedes girar Para obtener otro descuento ¿no? Ahí dice Puedes girar 999 veces Para obtener otro descuento Puede que te dé hasta 90% Puede que te dé un 40% Pero bueno Es lo bueno ¿no? De que pues puedes Ah y también puedes actualizar La bolsa de premios ¿no? Que ahí estamos viendo el precio Pues bastante bien Esos serían otros premios Pues el skin del doctor Bounchercitos Emote Mochila Pues ahí vemos Ahí se cambió el descuento A 82% Porque pues bueno Se le giró ¿no? Y en esta otra Que sería La skin del Juan Diego Los que vean Antronics Sabrán de eso ¿no? La skin del Juan Diego Pues bueno Pues bastante bien ¿no? Ese skin pues está Interesante La cima Que pues bueno Mucha gente dice Que tiene mala suerte ¿no? Pero bueno gente Pues esta sería Toda la información Que se tiene contemplada Hasta el día de hoy Opinien y comparte Sobre tu novedad favorita Y pues bueno Pues yo me retiro Espero les haya gustado Este video informativo Suscríbanse Y a like Compártelo con sus amigos Y like Para más Gracias por el chico Veo si se siente Amigo Yo soy David Bye Quédense cracks Los quiero Demasiado Bye Chau